Ya lo he notado andando en el baile entre las morritas Soy muy popular y andando piseadas, pasadas de cheves Y sin conocerme me empiezan a llamar Ya estoy preocupado, que estaré tan guapo Me lo he preguntado, Dios mío que será Chequen bien el dato, si ando yo en la fiesta Paren bien la oreja y así van a escuchar No te agaches pa' hablarme a mí No salpiques, yo estoy aquí La morra me querrá llegar O quería que viera lo que fue a cenar O le gustó mi nombre, o qué onda Y como dijo el tanga, hasta cilantro traía Ya estoy preocupado, que estaré tan guapo Me lo he preguntado, Dios mío que será Chequen bien el dato, si ando yo en la fiesta Paren bien la oreja y así van a escuchar No te agaches pa' hablarme a mí No salpiques, yo estoy aquí La morra me querrá llegar O quería que viera lo que fue a cenar No salpiques, yo estoy aquí No salpiques, yo estoy aquí